El doctor Miguel Orozco, director del CIES, dio a conocer que en el país no se puede saber en qué etapa nos encontramos ante el coronavirus, debido a que no hay datos básicos para hacer esa ubicación del Estado. Por ejemplo, no tenemos el número de pruebas que se están realizando, no tenemos a quién se les está realizando, simplemente tenemos de que se realizan y que no salen positivos. Tenemos que asumir que quizás es una búsqueda pasiva, es decir, que se da y se activa cuando hay alguna sospecha. En este caso, los países que han tenido éxito es por la búsqueda masiva. Pero también eso es algo que quizás está un poco lejos de nuestra capacidad, porque en primer lugar tenemos la tecnología, pero no los recursos suficientes para hacer una búsqueda activa masiva. ¿Verdad? Pero sí tenemos la oportunidad de que si los datos que nos están dando son los reales, y digo porque no tenemos casi datos, estamos en una etapa que ya convendría ir tomando medidas. Medidas económicas, medidas sociales, medidas en las cuales se interviene aprovechando el modelo de salud, y la capacidad de organización de nuestra población, que lo ha dicho en repetidas ocasiones el gobierno. Si es así, pues hay que aprovecharla y pasar a una etapa de preparación de los servicios de salud. Mucho se ha hablado de lo que se necesita, pero creo que no se ha insistido lo suficiente de que si tomamos las medidas de prevención, eso va a ser menos necesario que lo que sería si no tomamos ninguna medida. En este caso sí es espectacular y en cierta manera da un poquito de tranquilidad el descubrir cómo nuestra población, dada la influencia de los familiares en el exterior, aquí todo el mundo tiene familiares en el exterior, o tiene acceso a la información, las medidas que han tomado. ¿Verdad? Pero son medidas que han sido orientadas en otras realidades, en otros países. Dice, necesitamos que nuestras autoridades de salud asuman ese rol de conducción para decir esto es lo que hay que hacer. La población nicaragüense ha criticado al Ministerio de Salud, ya que no ha asumido el rol ante la pandemia. Podrían montarse sobre la ola ya de prevención que lleva por autoconvicción y autoprotección y empezar a conducir eso. Sería incluso hasta más fácil para las autoridades, pero son a ellos que les toca tomar esa decisión. Como te digo, hay muchos datos que no conocemos, que no han sido revelados, pero por la víspera sacamos el día, lo que está pasando en Costa Rica, en Honduras, en El Salvador. El Salvador, por ejemplo, tiene una baja incidencia. Noticias 12, Darlene Tellez.